Bienvenidos, bienvenidas al curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas de las críticas principales respecto a la tecnología entendida como una ciencia aplicada. Desde la perspectiva tradicional de la filosofía de la ciencia se entendía que la tecnología constituía un tipo de conocimiento derivado del conocimiento científico y por tanto no tenía o no poseía características propias. Con este recurso comprobaremos lo raro de esta postura ya superada al explorar las características específicas de la tecnología que no pertenecen al dominio científico. Comencemos. La idea dominante que ha perdurado hasta muy recientemente consistía en reducir el fenómeno tecnológico en mera ciencia aplicada, de tal manera que para entender la naturaleza, la evolución y la trayectoria de la tecnología habría que prestar atención a la ciencia. De esta tesis cabe destacar o extraer dos consecuencias principales. La primera de ellas tiene que ver con la idea de que la tecnología no constituye un objeto de estudio particular y autónomo. La segunda de ellas y relacionada con la anterior tiene que ver con la idea de que la ciencia es la única referencia desde la cual extraer claves interpretativas para entender el fenómeno tecnológico. Sobre decir que esta postura se ha demostrado errónea en los últimos años. Desde el nuevo campo de los estudios de la tecnología se considera que esta representa una realidad mucho más compleja de lo que se creía y además que no se origina estricta o exclusivamente de la práctica científica. Para corroborar esta tesis haremos hincapié sobre algunos rasgos característicos del fenómeno tecnológico. El primero de ellos tiene que ver con la idea de que la tecnología modifica los conceptos de la ciencia. Esto significa que los conceptos de los que se sirve la tecnología para su desarrollo son endógenos y aquella serie de conceptos que provienen de la ciencia son transformados o adaptados de acuerdo a los objetivos o a los propósitos de realización relacionados con el objeto o el artefacto en cuestión. El segundo rasgo característico tiene que ver con la idea de que la tecnología maneja y genera datos diferentes a los de la ciencia. Esto supone dos cosas principales. La primera de ellas es que en su desarrollo la tecnología realiza aportes específicos y particulares para responder a preguntas y a problemas que no se ha formulado la ciencia. Y la segunda de ellas es que la tecnología genera un conocimiento también específico diferente al de la ciencia que tiene que ver con conceptos de diseño, herramientas teóricas propias, datos cuarentitativos, ensayos, instrucciones, consideraciones prácticas, etcétera, etcétera. El tercer rasgo se asocia al carácter específico del conocimiento tecnológico y es que aunque existen fuertes paralelismos entre la teoría científica y de los modelos tecnológicos, los presupuestos subyacentes son diferentes e incluso divergentes. Mientras que las teorías científicas se encargan de establecer modelos descriptivos y predictivos abstractos de la realidad, la tecnología posee una orientación más concreta, más operativa y más instrumental. Finalmente el cuarto y último rasgo que me gustaría destacar tiene que ver con la dependencia respecto a las habilidades técnicas y es que a pesar de que la distinción o la línea de marcación entre la técnica y la tecnología se establece a partir de la conexión de esta última con el conocimiento científico, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de metodologías y otra serie de instrumentos teóricos, esta distinción no significa que en este momento de dominancia de la tecnología el papel de las habilidades técnicas sea inocuo o insubstancial. ¡Gracias! ¡Gracias!